¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja la jornada el reclamo de vecinos por inseguridad en la zona de San Cayetano y ahora se suma un nombre a la lista. Un joven fue herido en un tiroteo entre bandas en San Cayetano, ocurrió el martes por la tarde. La víctima está internada en el centro de salud en estado reservado. Por ahora no hay detenidos por este hecho. La familia de Yapura apunta contra un tal polaco. El programa Ahora 12 fue ampliado. Se pueden hacer compras con este sistema ahora todos los días de la semana. También fueron incorporados nuevos rubros. La resolución fue publicada en el boletín oficial. Esta medida fue bien recibida en los sectores comerciales del país y también en Tucumán. Y como siempre, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán y estamos en tucuman.telefe.com. Muchas gracias. Buenas noches.